Encerrada entre sombras y la oscuridad Siento ganas de encontrar la luz que me hará salir Lugares vivos me hacen sentir y no logro entender Este frío que me acecha y no creo que pueda salir No puedo oír, no puedo hablar, no logro ver más Todo aquello quemado duerme ser Tu boca no llega a la muerte a ningún lugar Donde todo está mi corazón y nada más Lugares se mueven tan rápido que no logro Replicar movimientos en cada parte de mi ser Y aquellas cosas que no creo poder sentir Otra vez lo único que debo hacer es ponerme de ti otra vez Música No puedo oír, no puedo hablar y no logro ver más Todo aquello quemado duerme ser 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 Hoy siento, hoy siento mi corazón Conocíte Gregorio Música Viva, viva Viva, viva